Siendo chavales jovencillos pensábamos que te estaba sucediendo solo a ti y solo después pues a ti también, a ti también, a ti también, a este y al otro. Nosotros vivimos con el drama de no saber si teníamos en frente a un gran pecador, a un gran santo. ¿Cómo logra una persona con un largo historial de abusos no solo salir impune, sino que convertirse en un santo para el ojo público? ¿Cuántos cómplices son necesarios para que ese ser logre su cometido? ¿Cuál es la trama de poder que hace que el mal no solo se imponga, sino que no pare de expandirse? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Es históricamente sabida la relación que la Iglesia Católica posee con casos en los que los derechos de los más débiles son vulnerados. No es secreto que muchos hombres y mujeres usan la excusa de promover la fe para poder acercarse a los más pequeños y así someterlos a sus oscuras intenciones. Con el paso del tiempo la Iglesia pareciera estar más atenta a las denuncias que existen al respecto, pero aún así siguen existiendo pruebas de cómo la institución como tal prefiere el camino de encubrimiento. La historia que hoy vamos a conocer deja constancia de esto último. Hoy vamos a conocer a un hombre que fue bendecido por los papas más prestigiosos y supo hacerse un lugar en las altas cumbres del Vaticano. Un hombre que era presentado como el apóstol de la juventud. Un hombre que era para muchos un santo dedicado y un ejemplo a seguir. Un hombre que se proclamaba como gestor de los emprendimientos que buscaban hacer del mundo un lugar mejor y más justo. La presencia de este hombre en eventos religiosos conmovía a los fieles. Muchos le pedían que orara por ellos. Que su mano se posara sobre la cabeza de un enfermo era para muchos un signo de un milagro que se avecinaba. Sin embargo, a lo largo de los años se fue construyendo otra imagen del sujeto. Una imagen que contrasta con esa que todos quisieron vender y promocionar. Una imagen que se quiso mantener entre sombras hasta que ya no existieron más sombras que pudieran tapar tantas aberraciones. Entonces, el velo cayó y el escándalo no tardó en desatarse. Maltratos, engaños, comportamientos sectarios, negocios truculentos, grandes sumas de dinero destinadas a misteriosos fines. Hoy vamos a indagar no solo en los abusos cometidos por este cura mexicano. Nos adentraremos en los oscuros negocios en los que involucraba su congregación. Conoceremos el testimonio de quienes estuvieron por años a su lado y analizaremos el modo en que la santa sede eligió actuar frente a lo que sucedía. Bienvenidos al caso de Marcial Maciel de Goyado, el mayor depredador de la iglesia. Y antes de comenzar, ya que estamos hablando de la iglesia y de estos curas y demás cuestiones, les quiero contar que saqué un nuevo videoclip. Tengo un canal nuevo de música que se llama Mephisto Music. Un tema que se llama El Pacto, que tiene mucha de esta simbología que tanto usamos en este canal y que hay gente que a veces se sorprende y dice No, ¿cómo puede ser? No, puede ser. Si se llamaba Mephisto y no me di cuenta. Si les interesa este tipo de contenido o están acá desde hace mucho, ojalá que llegue la gente que está acá desde hace mucho y que miraba mis canciones y mis videoclips, Fiesta del Infierno y toda esa movida. Bueno, les recuerdo que saqué un nuevo videoclip, pero no está en este canal, está en este nuevo. Así que suscríbanse, les dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijo. Y al final del video también un link directo. Así que más fácil imposible. Y antes de comenzar también, les pregunto si conocían este caso, si se lo habían escuchado hablar, dejen sus comentarios aquí debajo, coméntenme qué sabían al respecto. Muchas gracias a todos los miembros del clan Mephisto y sin más demora, empecemos. Un amigo del Papa En el año 1997, ocho personas escribieron una carta abierta que conmocionó a gran parte de la población. Estas ocho personas eran Félix Alarcón, José Antonio Pérez Olvera, Fernando Pérez Olvera, Juan José Vaca, Saúl Barrales, Alejandro Espinosa, Arturo Jurado y José Barba. ¿Qué tenían en común entre ellos? Eran ex miembros de los Legionarios de Cristo. Una agrupación liderada por el en ese entonces famoso, respetado y querido Marcial Maciel. La carta que escribieron estaba dirigida ni más ni menos que a Juan Pablo II, quien en esos tiempos presidía el Vaticano. La misma fue publicada en un diario estadounidense. Ni bien apareció en las calles, se convirtió en el principal tema de charla. Noticieros de todo el mundo la replicaron y se solidarizaron con quienes la habían escrito. Me imagino que se preguntan ¿Qué era lo que decía esta carta abierta? Bueno, la respuesta es... Nada bueno. La respuesta larga es que en esas muchas líneas, los ocho sujetos afirmaban que Maciel había abusado de ellos 40 años atrás, cuando eran jóvenes. El impacto se redobló cuando los denunciantes también decidieron presentarse en un programa de televisión mexicano. El rating explotó. En sus hogares, todos miraban consternados a esos hombres, todos mayores de 50 años, relatar los escabrosos detalles de lo que habían tenido que pasar. Y no solo apuntaban a Maciel. Sostenían que la carta abierta y la aparición televisiva habían sido el último escalón de un camino arduo. Durante décadas habían tenido que lidiar con la indiferencia de las autoridades esclesiásticas que se habían negado una y otra vez a tomarlos en serio o darles trascendencia a lo que exponían. Cuando habían insistido la voz al teléfono, les había dicho de modo cortante que no se procesa a un amigo del Papa. Había no solo el dolor de la terrible experiencia en los ojos de esos hombres. Había también otro dolor. Se sentían traicionados y abandonados. Un sujeto los había ultrajado, sí, pero todo un sistema de complicidades los había denigrado y los había querido invisibilizar. Al asunto del abuso ya de por sí gravísimo se sumaba un agravante. ¿Acaso Maciel no actuaba solo? ¿Acaso su entorno sabía lo que sucedía cuando se apagaban las cámaras? Luego de aquella carta abierta a la Iglesia Católica y Juan Pablo II, por sobre todo, no pudieron evitar tener que dar respuestas. Pero no nos adelantemos antes de saber qué repercusiones traería todo esto. Es necesario que comencemos por el principio. El 10 de marzo de 1920 nació en Cotija, México, un ser que desde pequeño parecía tener escrito su destino. El niño fue bautizado como Marcial Maciel de Goyado y era sobrino nieto de los obispos de Veracruz y Chihuahua y sobrino segundo del obispo de Campeche. En su árbol genealógico había también personalidades santificadas y hombres que habían participado activamente de la Guerra Cristera, una guerra civil mexicana que se prolongó durante tres años, desde 1926 hasta 1929. Esta guerra había enfrentado al gobierno y milicias de religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en la nación. No es de extrañar en vista de estos antecedentes que Marcial tuviera un temprano acercamiento a la religión. Conocer su linaje rápido lo hizo sentir parte de algo más grande. Tener un rol activo en la lucha por promover la fe casi parecía para el joven un designio divino. O eso expresó a sus padres que quería ser un devoto y entregar su vida a Dios. Sus progenitores asintieron con orgullo y en 1936, Maciel y sus diez hermanos se trasladaron a la Ciudad de México. Con apenas 15 años, pero una convicción inquebrantable, Maciel empezó allí su formación sacerdotal en el seminario dirigido por su tío abuelo Rafael Guizar y Valencia. Otros seminaristas se mostraron un tanto prejuiciosos. Suponían que Maciel podía recibir un trato especial solo por su lazo de sangre, con quien debía instruirlos. Sin embargo, con el paso de los días quedó claro que el joven lograba salir por méritos propios. Había fuerza en sus discursos, calidez en sus palabras, dedicación en sus ofrendas. Era además inquieto. Repetía incansable que la religión debía tener un papel más comprometido con su entorno. Su voluntad para cumplir sus proyectos quedó constatada cuando el 3 de enero de 1941 fundó Los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, que poco después pasaría a llamarse Los Legionarios de Cristo, congregación que al día de la fecha se mantiene vigente. ¿Y qué hacen estos legionarios? Los legionarios básicamente nuclean a personas con mucho poder y mucho dinero de la iglesia para, según sus palabras, traer a la tierra el reino de Dios. A su vez, los legionarios son parte de la Federación Regnum Christi. La Federación Regnum Christi es un movimiento eclesial internacional perteneciente a la Iglesia Católica. A este movimiento se asocian fieles laicos de diversos países, además de obispos y sacerdotes dioses sanos que lo deseen. No es dato menor que el movimiento Regnum Christi fue también fundado por Marcial Maciel de Bollado. Como podemos ver desde sus primeros pasos, este hombre tenía un objetivo, crear espacios de unión entre los poderosos e influyentes del catolicismo. Más allá de la ayuda al prójimo, Marcial Maciel apostaba a la organización más concreta de quienes debían profesar la palabra. Esta habilidad para crear lazos, vínculos y volverse figura clave entre esos intercambios, lo terminaría posicionando en una situación de privilegio. Una situación de privilegio que utilizaría para desatar el mismísimo infierno. El ascenso de Marcial Maciel Dos años después de haber recibido la orden sacerdotal en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, México, Marcial Maciel se trasladó a España. Era 1946, tenía 25 años y su ambición estaba en plena expansión. Con otros compañeros mexicanos cursó estudios humanísticos en la Universidad Pontificia de Comillas. Nuevamente logró sobresalir por la altura de sus pensamientos y por sus proyectos grandilocuentes. Tenía una muy buena reputación y había sido elogiado por la mayoría de sus superiores. Por eso sorprendió a todos cuando terminó siendo expulsado de esta sede. ¿Y cuál fue el motivo de su expulsión? Bueno, es un secreto. Hasta el día de la fecha no se supo qué fue lo que pasó ahí. Sin embargo, esto no lo detuvo. Gracias a la influencia de su familia, el Papa Pío XII lo recibió en el Vaticano y tuvo extensas reuniones con él. Lo que se habló en dichas reuniones tampoco fue revelado. Lo que sí podemos decir es que al cabo de unos meses, los legionarios de Cristo resultaron bendecidos por el sumo pontífice y pudieron crear nuevas escuelas y seminarios. A su vez, Maciel creó en Roma el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo. No se sabe muy bien cómo, pero de un momento a otro este muchacho pasó de ser una joven promesa a un niño mimado. En 1950, su congregación gozó de un alto reconocimiento en su México natal y empezó a recibir cada vez más y más recursos provenientes de los miembros acomodados de la sociedad. Algunas de estas personas creían realmente en el poder transformador de la palabra. Otras, simplemente, buscaban lavar culpas. Y mientras más grande era la culpa, más abultado era el cheque. Y Maciel los recibió a los unos y a los otros. Si tenían dinero en el banco, las puertas de los legionarios no dudaban en abrirse. Maciel era sin dudas un fiel que sabía hacer muy buenos negocios. Este frecuente intercambio de bienes le permitió al cura contar con una poderosa red de inversionistas. Por esa época empezaría a hacer generosas donaciones al Vaticano que, como se imaginarán, redobló su entusiasmo por él. Hoy muchos sostienen que lo que Maciel estaba haciendo era empezar a pagar por adelantado el silencio de sus superiores. Juan Pablo II En 1965, el papa, Pablo VI, le otorgó a los legionarios de Cristo el decreto de alabanza que permitía a la congregación expandirse por donde quisieran. Cuando Juan Pablo II llegó a la jefatura de la iglesia en 1978, Marcial Maciel ya era una eminencia entre eminencias. Asesoraba curas y obispos, era un hábil benefactor y se jactaba del amor que los devotos le profesaban. El nuevo papa no dudó en poner a este virtuoso sujeto bajo su ala y entonces el ascenso no se hizo esperar. Juan Pablo II convocó a Marcial para que lo acompañara en sus muchas visitas a Latinoamérica, del mismo modo que le encomendó misiones en Europa y lo nombró consultor permanente de la congregación para el clero en 1994. Cuando en ese mismo año Maciel cumplió sus 50 años como sacerdote, Juan Pablo II le envió una sentida carta en la que enalteció su labor y lo consideró un ejemplo a seguir. En México hubo misas y festividades en su honor, se hicieron murales con su rostro y estampitas con sus frases. De joven se lo había considerado inquieto y audaz, ahora ya de grande, lo veían como un ser sabio y sensato. En vista de todo esto no ha de sorprender la consternación de todos al saber lo que se supo en 1997 y es así como nuestra historia vuelve al principio. Las denuncias públicas Cuando ocho exmiembros de los legionarios de Cristo acusaron a Maciel de abusos, una serie de investigaciones empezaron a salir a la luz. Dichas investigaciones venían a confirmar lo que los denunciantes no se cansaban de repetir. Hacía décadas que el Vaticano estaba al tanto de las monstruosas acciones del cura. Sin ir más lejos trascendió que las altas cúpulas eclesiásticas habían recibido 240 documentos que evidenciaban la situación. En 1988 muchas de las víctimas de Maciel habían hecho llegar sus casos a un cardenal que luego ocuparía el rol de papa. Hablamos de Ratzinger que pasaría a ser conocido años después como Benedicto XVI. ¿Y qué fue lo que hizo Ratzinger? Bueno, tomó todas las denuncias y las guardó en el cajón más alejado de todos, ahí muy en el fondo para que nadie las encontrara. Y si les interesa saber sobre la historia de Ratzinger tenemos un video que hicimos justamente el día que murió en mi otro canal El Día Que que se llama El Día Que Murió Ratzinger. Más y más cosas no tardaron en emerger. El diario español El País publicó en 2006 que el fundador de los Legionarios de Cristo había sido investigado entre octubre de 1956 y febrero de 1959 por encargo del cardenal Alfredo Ottaviani entonces el gran inquisidor romano. Los resultados Maciel fue suspendido por un tiempo pero luego fue reintegrado a sus funciones. Poco importaba que ya habían descubierto su modus operandi Maciel seguía siendo un asiduo contribuyente monetario y eso valía más que mil acusaciones Poco importó el testimonio de aquellos que dijeron que el hombre había violentado sus inocencias Poco importó cómo había manipulado a menores para que creyeran que era un regalo celestial poder tener relaciones con él Poco importó que se comprobara que había comprado casas a cardenales o que estuviera vinculado al narcotráfico Poco importó todo al lado de los ceros que poseían sus cada vez más opulentas propinas Otros legionarios jerarcas católicos líderes políticos y magnates lo protegieron a pesar de las denuncias de las víctimas A su vez Juan Pablo II jamás dejó de mantenerlo a su lado e interferir por él Bueno al menos hasta su muerte en 2005 Entonces con el deceso de aquel que lo había protegido contra viento y marea Maciel quedó contra las cuerdas Aquel entramado del mal comenzó a derrumbarse lenta pero inexorablemente La caída Con Juan Pablo II fuera del mapa y con las denuncias apilándose sobre la mesa la iglesia se vio en un callejón sin salida Quisieron calmar las aguas claro pero entonces lo inesperado aparecieron mujeres con las que el sacerdote había tenido hijos contraindicando sus votos Años había pasado hablando del valor de la castidad Años había mentido en la cara de todos Estaban rodeados y esta vez no se habían podido librar del ojo popular que los indagaba esperando una resolución concreta Incluso quienes deseaban creer en la inocencia de Maciel necesitaban un poco de claridad y saber qué estaba pasando Por su parte el acusado proclamó que lo habían vuelto al centro de conspiraciones por pura envidia Con la frente muy en alto acusó a quienes lo acusaban de estar queriendo desprestigiar el plan de Dios Mencionó con la misma euforia que no le sorprendía el ataque Sabía que su labor estaba modificando el mundo y estaba convencido de que eso no le caía muy bien a muchas personas Con afán de seguir apelando su inocencia Maciel se propuso producir una serie sobre su vida para mostrar el buen hombre que era para mostrar cuánto había ayudado a los más necesitados para lavar su imagen pero esta serie nunca llegó a estrenarse En 2004 lo obligaron a dejar la dirección de la Legión de Cristo Dos años después en 2006 cuando Ratzinger ya era papa le ordenó que se retirara del sacerdocio público para consagrarse a una vida de oración y penitencia De algún modo lo estaba jubilando y le daba así una segunda chance de salirse con la suya y mantenerse impune Marcial Maciel de Goyado murió de muerte natural el 30 de enero de 2008 Los legionarios habían negado durante mucho tiempo las acusaciones contra el sacerdote y desde el retiro forzoso de Maciel no habían hecho ninguna declaración oficial en un sentido o en otro En marzo de 2010 dieron su primer comunicado reconociendo que quien los había fundado había realizado algunos hechos reprobables El comunicado afirmaba también que dada la gravedad de sus faltas ya no podían tomar su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal El primero de mayo de 2010 el Vaticano denunció por fin las acciones de Maciel y dijo que la legión necesitaba una reforma por lo que se designó un delegado papal para supervisar la organización y su gobierno Decididos a pegarle un lavado de rostro al proyecto para mantenerlo con vida los legionarios decidieron preparar un informe debidamente documentado sobre lo ocurrido en los últimos años con respecto al cura Muchos vieron esto con buenos ojos Parecía una sana búsqueda de redención Y así fue como en 2019 terminarían publicando un informe que dejaría sorprendidos a muchos Al parecer Maciel no había sido el único en la iglesia que había realizado estos actos tan atroces Informe de 2019 El informe se tituló Radiografía de 8 Décadas para Erradicar el Abuso y en el mismo se reconoce que además de los abusos perpetrados por Maciel entre 1941 y hasta 2019 hubo un total de 175 menores de edad de entre 11 y 16 años víctimas de abusos cometidos por 33 sacerdotes de la congregación Del mismo modo otros 90 alumnos de las escuelas y seminarios dependientes de la organización fueron vulnerados por 54 seminaristas de los cuales 46 nunca llegaron a ordenarse sacerdotes Es importante en este punto remarcar que todos estos sacerdotes ya se ha recibido su información habían tenido en algún momento contacto con Maciel por lo que es probable que el hombre los haya incluso ayudado a que cometieran sus delitos ¿Se enorgullecía acaso Maciel de tener un séquito de personas disponibles para saciar sus deseos más oscuros tanto él como sus allegados? A estas terribles revelaciones se sumó el testimonio de Elena Sada una mujer nacida en 1964 que en 2020 publicó un libro en el que contó cómo fue su paso por la rama femenina de los legionarios de Cristo En aquellas páginas la mujer habló del constante lavado de cerebro que sufrió contó que la agrupación funcionaba como una especie de secta y que allí eran habituales los tratos misóginos y racistas Las personas que no coaptaban gente para la congregación eran humilladas y llamadas parásitos Quienes hacían bien su trabajo obtenían el dudoso beneficio de poder maltratar al resto ¿Y qué pasaba entonces? Bueno los recién ingresados terminaban en una situación de tensión entre ellos en vez de apuntar al enemigo común No se daban cuenta que en realidad el que los estaba haciendo enfrentar era ese hombre que aparecía siempre en las noticias con una gran sonrisa Elena contó también que Maciel era adicto a la morfina y había sido internado por sobredosis en dos ocasiones Esta adicción lo volvía errático y violento El cura no tenía pudor en golpear o rebajar a las personas y manipulaba a todo su entorno generando un clima de paranoia que favorecía su manejo sobre las individualidades Al saberse todo esto por medio de Elena Sada muchos empezaron a cuestionar el informe que la congregación había lanzado el año anterior Pero por qué no decían nada de estas maniobras ¿Por qué no hablaban del engranaje interno con el que se manejaban? ¿Acaso se seguían manejando igual? ¿Acaso pretendían limpiar su biografía dejando de lado estos escabrosos detalles? En ese momento un grupo de investigadores privados sacaron una conclusión Los legionarios estaban usando lo de Maciel y los curas abusadores para intentar ganar legitimidad y que no emergiera otro costado fraudulento de la agrupación uno ligado a lo que se conoció como los Pandora Papers Y sí las cosas todavía se ponen aún más oscuras Pandora Papers Los Pandora Papers volvieron a poner a los legionarios de Cristo en la mira esta vez por maniobras financieras destinadas a ocultar fondos De acuerdo con los documentos esta agrupación tiene fondos de inversión en compañías offshore por unos 295 millones de dólares Se trata de dos fondos de inversión llamados Alfa Omega Trust y Salus Trust radicados en Nueva Zelanda Los Pandora Papers son un conjunto de 11.9 millones de documentos filtrados Se trata de la filtración de documentos más grandes de secretos financieros hasta la fecha superando a los Panama Papers La información de estos documentos está relacionada con diversas cuentas offshore de personalidades políticos e individuos con un gran patrimonio Hablamos de 35 líderes mundiales de más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países de empresarios que figuran en los rankings de Forbes y de una larga lista de evasores que operan en las sombras Según se expresó no necesariamente es ilegal la tenencia de una empresa offshore pero sí puede servir de pantalla para diversos delitos como el lavado de activos o el terrorismo Los países cuyos políticos más aparecen en los documentos de Pandora son Ucrania y Rusia En América destacan Honduras Colombia y Brasil Entre los famosos vinculados a esta filtración se encuentran Shakira Pep Guardiola Julio Iglesias Chayanne Claudia Schiffer Ringo Starr Elton John o el escritor Mario Vargas Llosa Como ya dijimos la organización que Maciel supo liderar también figuró entre estos papeles y los legionarios solo han atinado a declarar que todo se debe a un error y que el único fondo que manejan está destinado a atender la salud de los sacerdotes y personas consagradas El caso sigue en poder judicial Los periodistas independientes que dieron con todos los documentos piden un constante seguimiento de las acciones legales para que se eviten coimas o extorsiones Mientras tanto llegados hasta acá hay una pregunta clave Si bien Maciel logró eludir el peso de la justicia ¿Pero qué pasó con el resto de los curas corruptos y abusadores de la misma congregación? ¿Qué pasó con esos curas a los cuales él avaló e incluso acompañó para que pudieran abusar de inocentes ¿Ellos sí recibieron el castigo merecido? Bueno la respuesta es negativa ¿Y las condenas? De los 33 sacerdotes identificados como victimarios 6 fallecieron sin ser juzgados por la justicia civil Uno está siendo juzgado actualmente y solo uno fue condenado Los demás hasta ahora no han sido procesados por diversos motivos como la situación legal en los diversos países o los plazos de prescripción La respuesta institucional de los abusos sucedidos desde 1941 hasta 2005 está todavía muy marcada por los prejuicios que existían en aquella época y porque los abusos eran vistos como un tabú social Si bien el Vaticano elogió el coraje y la perseverancia de quienes acusaron a los legionarios para exigir la verdad la mayoría de las víctimas se muestran descreídas sostienen que la Santa Sede solo está tratando de llevarse el menor daño posible al tiempo que aboga por seguir cuidando sus intereses A mediados de 2021 el Papa Francisco provocó un vuelco en la normativa interna que rige a la Iglesia Católica al incluir en el Código de Derecho Canónico un artículo que establece a la pedofilia como un delito contra la dignidad de las personas a la vez que condena a los religiosos que la cometan e indemniza a las víctimas Si bien estas cosas parecen novidades el sistema penal interno de la Iglesia llevaba 40 años sin actualizarse y tenían sus letras pequeñas más herramientas para absolver a los abusadores que para ayudar a los abusados A pesar de los escándalos a pesar de ser una potencial secta y a pesar de su cuestionable manejo de fondos los legionarios de Cristo han seguido creciendo en el mundo hoy tienen más de 40.000 miembros y en sus instituciones se forman más de 170.000 alumnos Más allá de que la libertad de culto es algo que debe seguir existiendo la pregunta es ¿quedaron realmente desterrados los actos infames de la institución? ¿fue la muerte de Maciel un punto final para esos actos bochornosos o aún perduran los secretos bajo las sotanas de sus sacerdotes? Y hasta aquí el video del día de hoy espero les haya interesado la historia de este terrible depredador de la iglesia así como hay muchísimos depredadores en la misma iglesia si les interesó les pido por favor que dejen su like se suscriban y activen notificaciones y les recuerdo como les dije que tengo un canal nuevo que se llama Mephisto Music y si les interesó este tema les va a gustar el videoclip que hicimos porque tienen mucha ironía sobre todas estas cuestiones así que los invito a ver les dejo el link aquí para que vayan a verlo se llama El Pacto lo pueden buscar como El Pacto Magnum Mephisto y aparece también en YouTube si no tienen el link directo acá y en la descripción y en el primer comentario fijo y le agradezco a todos y cada uno de los miembros del clan Mephisto porque gracias a ellos sé que podemos realizar estos videos que muchas veces son desmonetizados por YouTube sin nada más que decir me despido mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en la próxima adiós Aireles a